No perdiste a nadie, te perdieron a ti, recuérdalo siempre. No tengas miedo de perder a quien no se sienta afortunado de tenerte. Yo sé que ahora sientes mucha fatiga, duda y desososiego de pensar en quien te podrá querer. Sientes que toda tu vida se resume a un solo amor, y era ese que a duras penas te daban. Ves hacia la pared, mides tus anhelos en los años que te quedan, y sientes, sientes que todo para ti acabó, que ya no hay hacia dónde ir, no hay hacia dónde guardar tus anhelos, y te preguntas, cómo volver con la persona que apenas te dio amor. Sin embargo, tu vida no se acaba con este dolor, aún, aún hay esperanza. Y esa esperanza no se encuentra en la persona que te lastimó, que jugó a perderte y ganó. No puedes confiar en unas manos que ya te han soltado antes, no puedes confiar en promesas que desde ya, ya están vacías. Cómo pretendes volar, si no te alejas de los que te arrancan las plumas, debes alejarte por tu bien. Si no aporta bienestar, si solo te trae ejetreo, dolor y sufrimiento, debes acabar con ello. Y es que ciertas cosas necesitan ser acabadas, antes de que ellas acaben contigo. No te perdieron. Hay que comprender que en esta vida, no todos estamos hechos para encajar en la vida de otras personas. Que a veces somos historias que han de contar, pero que no han de conservar. Somos los recuerdos que destilarán con sonrisas, pero no seremos las realidades que conservarán a la par de sus corazones. Comprender que hay ciclos que se cierran es importante, porque al final eres única, eres una persona sin igual. Y no mereces que tu vida se impacte solo porque alguien no encaja para ti. O lo que es peor, no entiende lo mucho que tu amor vale. Una regla de vida dice, que al que no quiere, no se lo insiste. Una historia recién fue compartida conmigo de un hombre que estaba detrás del amor de una mujer. que en su momento se portó como si realmente le amara a él. Se sintió agradecida con el amor que él le daba en todo momento. Él apoyaba, le daba lo que necesitaba y hasta por ella le buscaba empleo. Trató hasta el final de siempre darle lo mejor de sí mismo. Los meses fueron pasando, pero el pasado que ella tenía detrás, en sus espaldas, siempre le hacía recordar a un ex amor que siempre le estorbaba como una espina. Ella quería recuperar ese amor, no se sentía lista para nadie y quería volver con aquel ex amor, que para mal de peores, era uno de esos que la lastimaba, la golpeaba y en repetidas ocasiones la humillaba. Este ex amor era de promesas tras las rejas de siempre prometer algo que nunca podía cumplir. Sin embargo ella creía que este ex amor la haría feliz, que cuando éste cambiara ella podría ser feliz con él. Así que ella decidió terminar su relación con este buen hombre, que la amó mucho, en busca de reparar su relación con su ex amor. Se marchó, tomó sus cosas y volvió con su ex amor de antaño. Este otro hombre se quedó tan desamparado, intentando hacer que ella recapacitara. Sin embargo, lo que este hombre no comprendía, era el tremendo valor de su amor y que lo estaba regalando como si se tratara de cualquier baratija, a una mujer que no sabía ni quererlo, ni apreciarlo. Verlo desde afuera nos parece algo simple, se trata de valorarnos y de sentir en nosotros que no merecemos ser tratados como segundas opciones. Hay personas que tienen traumas muy marcados hacia otras personas, que no nos pueden amar. Y cuando han tomado una pésima decisión, luego se dan cuenta lo mucho que valíamos. Así que sí, nosotros no perdemos cuando nosotros amamos de verdad, cuando ponemos de nuestro tiempo, cuando hacemos que las cosas funcionen, nosotros no nos debemos sentir mal, ni mucho menos con sentir la sensación de que hemos perdido. Nos han perdido que es distinto, por eso nosotros debemos evaluar nuestro amor y entender lo mucho que valemos. Permíteme darte algunos consejos útiles para valorar tu amor y a ti misma. Número 1. Si alguien te amara como tú amas, ¿cómo te sentirías? Si tu respuesta es amada, querida, respetada, apreciada y valorada, entonces tu amor vale mucho. Es una piedra preciosa, es un diamante tallado, es algo bello y precioso que no puedes regalar. Debes valorar lo que tú estás entregando, debes valorar lo que tú estás dando a la otra persona. Comprende, que lo que tú das es valioso, que no se puede cotizar por menos. Si sabes que tu amor ofrece armonía, ofrece apoyo, ofrece bondades y paz, entonces no lo entregues como si se tratara de un artilugio de baja categoría. Número 2. Eres única. Mira, te diré una cosa. Cuando fuiste creada, el molde fue echado. No existe nadie como tú. No existe mujer como tú, tan fuerte como tú. No existe manera en que alguien te pueda igualar, porque eres única, eres distinta, y estás aquí para experimentar algo grande. Naciste para ello. No tienes por qué aceptar el más cutre amor que te dan. No tienes que estar aceptando malos amores por amor. Esto no es para ti. No tienes por qué aceptarlo como si esto fuera lo único a lo que aspirar. Hay muchas cosas que puedes tener en esta vida, y no tienes por qué sentirte atrapada en una mala relación. Número 3. No todos ven oro. Hay gente que podría tener las piedras más preciosas ante sus ojos. Podría tener inclusive una mina de piedras preciosas, pero para ellos siempre serán piedras. Nada sin valor, nada sin estilo ni razón. Y por ello, solo por ello, no pueden apreciar lo que tienen incluso enfrente de su nariz. Comprende entonces que quien te dejó, que quien supuestamente abandonó tu vida, es quizás en el fondo un ignorante que falló por falta de saber. Y como nunca ha experimentado una hermosa luz en su vida, no puede vislumbrar una, ni cuando la tiene enfrente. Número 4. Siempre sonríe. No sabes quién se enamorará de tu sonrisa. Seamos honestos, tu sonrisa le pertenece a la persona que la provoca. Y no puedes estar destilando dolor por una persona que no sabe lo que vales. Es por eso que debes tener presente que el amor de tu vida se fascinará al tenerte enfrente. Se maravillará con la persona dulce, bella y tierna que eres. No hay nada de malo en simplemente voltear la página. No tienes que cumplir una promesa alguna. El amor es sobre compromiso. Pero es un compromiso mutuo y tácito. No solo se puede tratar de uno arrastrando al otro. Número 5. Cuando una persona está interesada en ti, te habla hasta cuando está ocupada. Seamos honestos. Si eres importante para alguien, siempre encontrará lugar para ti. Y ten presente que esa es una señal de que te aman. Entonces, ¿para qué mendigar amor de una persona que no te trata con respeto y espacio? Está bien la parte de que ésta pueda trabajar, perseguir sus metas y poder tener su espacio. Pero tú también debes ser parte de esas metas que éste persigue y no ocupar el último peldaño de prioridades. La persona que te ama, que te quiere, realmente hace lo que haga falta para tenerte cerca. Si la persona que hoy pierdes, no está haciendo eso, entonces tú no estás perdiendo nada. No se te está quitando nada, pues no puedes perder aquello que no es tuyo. No se te puede arrancar aquello que no posees y que no te pertenece. Número 6. Huye de las personas que apagan tu sonrisa. Otra forma de saber si la persona que se está yendo de tu vida, es quien realmente te está perdiendo, es sobre qué tanto enciende tu sonrisa. Hay personas cuya presencia sólo estorba, lastima y que hace más bien cuando se van, que cuando aquí se conservan. Son de esas personas que no son para nosotros, que su compañía es tan tóxica, que sólo nos trae dolor, aspereza y fatiga. Irla a ver, estar a su par, es tan cansado, sólo tienes ganas de dormir, que prefieres pasar tiempo en otra cosa, antes de estar con esa persona. Pero la persona que te prende, que está ahí para ti, causate un impacto positivo, te llena de alegría y agrega alegría a tus días. Por otro lado, el que no, sólo te lleva a sentirte sola. Número 7. Escógete a ti. Mira, en esta vida te convertirás en una persona más exigente con tus relaciones y no aceptarás cosas por menos de lo que quieres. Y sí, esto te costará personas, relaciones, vidas, espacios, momentos y recuerdos. Pero siempre que te elijas a ti por encima de todo, todo estará bien. Pues no importa quién se marcha de tu vida, mientras te conserves a ti misma todo, todo estará bien, todo estará en orden, te lo aseguro. Así que no perdiste a nadie, alguien te perdió, que es distinto. Nunca, pero nunca lo olvides. Gracias. 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 Gracias.